Cuatro reos del penal de Quesaltepeque murieron la noche del sábado en un amotinamiento. Las autoridades reconocieron a los fallecidos como Adrián Armando Meléndez, del módulo C, celda 6, Jonathan Martínez Amaya, módulo C, celda 4, José Méndez Ovel, módulo B, celda 2 y José Ricardo García, módulo B, celda 4. Los cuatro reos pertenecían a la pandilla 18 sureños. Las autoridades aún no han brindado información de por qué se produjo la revuelta dentro del penal.